Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien y me puedan acompañar en este nuevo video donde mi esposo va a estar realizando un proyecto en el jardín. Se trata de una poza para un árbol de nueces. Espere y me puedan acompañar hasta el final del mismo. No olviden de darme un me gusta. Comencemos. Así le habíamos hecho antes al nogal. Nada más le habíamos colocado las piedras, pero no están con cemento. Entonces cada año pues ella se va moviendo. Y la tierra que se le pone, pues con la lluvia se sale. Entonces ahora, por eso es que se va a hacer la zanja primero. Y a rellenarse con cemento. Y ya sobre ese cemento se van colocando las piedras. Para poder traer suficiente tierra y plantar lo que yo decida. Hay que ir escarbando para después colocar las piedras con cemento. Esto es la raíz del nogal. Ahí se tiene que cortar porque después se va a despegar la piedra. La raíz hace que el cemento se parta y después ya la piedra se va cayendo. En esta área yo había puesto mucho lirio. Pero como la tierra se estuvo yendo. Entonces los moví. Porque tenía miedo que se me fueran a secar. Ahorita la tierra pues está blandita porque ha estado lloviendo mucho. Están duros el trabajo ahorita para hacer la zanja. Se pone primero una piedra abajo y ya otra sobre él. Cuando nosotros llegamos a vivir a esta casa no había nada en los jardines. Únicamente estaban los árboles. Poco a poco hemos ido sembrando diferentes plantas. Así como hemos ido fertilizando el sacándido. Porque aquí se miraba muy triste. Pero esto es cuestión de perseverancia y paciencia. Cada día hacer una cosa. Y no desesperarnos. Así es mejor. En esta carretita se bate el cemento. Que es el que se va a utilizar para ponerse en la zanja. Y le voy a poner las piedras sobre ellas. Van a hacer dos hileras de piedras. Aquí ya se puso la primera. Y sobre estas para siguiente. Nosotros disfrutamos mucho estar haciendo algunos proyectos en la casa. Más si es al aire vivo. Así disfrutamos de la naturaleza. Además, es muy relajante. Y ya cuando vemos las cosas terminadas. Y ya cuando vemos las cosas terminadas. Se siente muy bonito. Es una gran satisfacción. Ir viendo cómo avanza el trabajo del jardín. También estamos compartiendo tiempos en familia. Eso es muy importante. Así ya luce el proyecto terminado. Y ya después pondremos la tierra y más plantas. Pero por lo pronto. Así se va a quedar. Y ya después pondremos la tierra y más plantas. Hemos llegado al final de este video. Si les gustó el contenido. No olviden dejarme un me gusta. Si es la primera vez que visitas mi canal. Y no te has suscrito. Te invito para que lo hagas. Así como invitarte a que compartas. Muchas gracias y bendiciones para todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.